¡Hola amigos míos! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal de Lucho Metal Ebrio. El día de hoy vamos a reaccionar a Behemoth, a Forrest. Bueno, les voy a contar el tiro un poco, voy a dar un poco de brillo a esto, no me veo tanto, pero bueno, algo se ve. Esta canción es de la banda The Cure, ¿de acuerdo? Y la banda Behemoth hizo un cover, incorporando su género, su estilo, que dentro de todo no es solo black metal, sino que es mezclado con... Bueno, es un blackened dead metal, una cosa así. Por lo que recuerdo, porque Behemoth yo lo escuché hace tiempo atrás, pero ya con el tiempo ya uno como que un poco se va distanciando. Y sé que la banda está como en una época media, rollo experimental, rollo como conectando, como qué quieren hacer, qué quieren plantear, nada muy claro todavía, ¿de acuerdo? Es como un proceso, como cada banda cuando va cambiando y va buscando un sonido distinto. Y lo último disco que me escuché, me pude dar cuenta que si bien la batería sigue siendo una brutalidad y una potencia, el baterista es muy, muy serio, Nergal vocalista también es muy bestia, considero que se ha suavizado un poco la banda. Han jugado más como con bases, estribillos, bases, estribillos. Que al final es lo que es más accesible a la gente, porque hoy en día a los fans nuevos quizás a eso se les hace más fácil de digerir que algo tan pesado o algo tan... No sé, como tan difícil, como con mayor dificultad de comprender, de escuchar. No creo que sea ni bueno ni malo, cada persona tiene su planteamiento. Perdonen. Coronavirus, no, mentira. Esperemos que no. Bueno, cada persona tiene su planteamiento, pero creo que es bueno suavizarse, pero no tanto. ¿Ok? A eso me refiero. ¿Vamos allá? Ok. Ok. Empezamos con un sintetizador. Al parecer, al parecer, tipo piano. Un sonido muy, muy, muy tirado al black, ¿eh? O sea, no siendo canción de ellos, creo que le van a dar mucha propiedad a lo que hacen ellos muy oscuro por demás. Me gusta, me gusta el inicio. Nice. Muy black metal, ¿eh? Muy, muy black metal, joder. Bien, en esta canción colaboran con otro vocalista que no me acuerdo quién es. Yo no soy muy conocedor, perdón, de todos los artistas, pero sí recuerdo que hay alguien que colabora con ellos, porque yo vi el video oficial de esta canción, de hecho. Pero creo que esa persona que aportó, que hizo la colaboración, no brilló tanto como pensé que lo iba a hacer. Lo hizo bien, lo hizo bien, pero el vocalista de Vigipo, Nergal, podría haberlo hecho tranquilamente sin ninguna colaboración. Eso creo. Bien, sigamos. Me gusta. Esos acordes son muy black metal, pero bastante más lentos, más tranqui. Vamos allá. Ok. Ok. Ese bajo, joder. Y esa batería. Creo que la batería está muy bien. El bajo está muy bien. Vamos allá. Buen inicio, buen inicio con el, con la batería ahí dándole cañita y el bajo, un bajo muy muy grave. Y me encanta, yo creo que el bajo es súper importante en una canción. Muchos me dicen, no, si el bajo es como que no pasa, ni brilla, ni nada. No, el bajo tiene que brillar, joder, tiene que marcarse, tiene que notarse. Y si es black metal, venga, pongámosle todo el bajo posible. Me gusta, me gusta el inicio. Me gusta, tiene un sonido un poco old school, pero ha modificado algunas que otras cosas. Va más tranqui el tema de lo que yo pensé, pero va bien, me gusta. Vamos. Ahí ya va marcando más. Ok. Tiene la oscuridad. Ok. ¿Qué? Momento, corto el rollo enseguida. Eso fue como medio galáctico, como medio espacial. Estuvo bien, estuvo bien, pero como se nota, ese rollito que quieren darle, experimental. Siempre recalcando, quiero hacer algo experimental. No está mal, no está mal. Creo que no era necesario, pero no está mal. Bueno, sigamos. Y hay ese riff. Como hay un riff más oscuro, más pesado. Eso está muy bien. Volvemos a la parte del bajo, batería. Creo que el bajo me encanta. Escucho voces. Dicen mi nombre. Ah, ok. Oscuro y nada. La batería me encanta igual. Y la voz, super. Clásico, clásico del Black Metal. Como el... Como sufrido. Muy, muy Nergal también. Nergal hace mucho eso. Es como muy... Como sufriendo, como que... Se canta el cutural, pero como más sufrido. Como más... Con otra connotación. Y está bien porque la canción se desenvuelve en eso. En la parte más negativa. En la parte más del sufrimiento, de la oscuridad. Escucho voces. Lleman mi nombre. Ese es el rollo. Está bien ejecutada la voz. Muy bien. Y la batería suena muy bestial. Creo que la batería siempre me ha gustado en Beheemoth. El bajo también. Y la voz, nada que decir. Con ejecución perfecta. La batería suena muy buena. F盆es. F soutenido. Muy Black Metal. Muy Black Metal. Muy Black Metal. ¡Ah! Nice. Nice. ¡Oh! 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 Ahí le ganó la emoción seguramente con la voz. Fijo. Es muy típico de las voces gritando en las bases de Black Metal. Muy clásico. Creo que, y quedan bien, quedan super. Mayhem lo hace mucho. Ok Parte para que brille también la voz Perdido en el forest En el bosque Todos solos Oh, terminó, joder I like Me gusta Bien Bien, bien Está claro que el video Es completamente editado Pero para mí está bien Se ve súper el video No quise poner original Porque casi todos lo han subido Con original Y otra cosa es que por copyright Puede pasar cosillas por ahí Pero bueno Hagámoslo profesional Primero que nada La canción está bastante bien Creo que para ser un cover Es un cover muy bien desempeñado Que en el fondo le quita completamente El estilo que tenía The Cure Y incorpora 100% lo que es Behemoth En la actualidad Porque Behemoth antes era otra cosa Actualmente ha cambiado bastante Tiene hartos toques experimentales La canción no es No es del todo No es para todo el gusto Quizás en el sentido De que no tiene muchos cambios O sea No tiene así como Muchos solos Ni muchos juegos Extra Pero También encuentro Que es una canción Que funciona súper Porque Si tú escuchas la canción De partida la vista está muy buena Y la base es súper buena Entonces puedes escuchar Hortas veces Y como que no te aburres No puedes Pero no es nada para mí Personalmente Para mí no es nada Mágico Ni nada De otro mundo De acuerdo Es una ejecución Que está muy buena Es una voz que está muy buena Es entretenida la canción Pero no 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 se le acerca Lo que es Behemoth En En otros tiempos Creo que antes había hecho Cosas Un poco más De valer Un poco más valiosas Porque antes hacían cosas Como con una ejecución Distinta Con más esfuerzo Quizás No sé No digo que no lo hagan Ahora con esfuerzo Creo que el cambio Que están haciendo Les va a costar muchísimo Y espero que Que sea de forma positiva Que los lleve a cosas mejores Que yo creo que sí Porque es fácil de digerir Esta canción es muy fácil De digerir Pero Pero me hubiera gustado Que tirar algunos Que otros cambios Sin embargo La canción me ha gustado Me parece que es una muy buena canción Pero no No es Del todo Por decirlo así Valiosa Porque hay cosas que Que Behemoth Ya maneja tan bien Es como Que si tú escuchas X banda Ya sabes que Ah venga Está súper bien Pero ya sabemos Que lo puede hacer No es algo tan novedoso Bueno Pero independiente Igual hay que considerar Que es un cover Y este es un EP Que sacaron Es un EP completo Lo escuché Me gustó Me escuchó O sea perdón Me gustó Tiene Este EP tiene cosas Bastante novedosas Y bastante experimentación Y las canciones Están buenas Sin embargo Espero que este camino Les lleve a un disco Magistral Y no un poco Hacia abajo Que es lo más probable Porque en realidad Se están alejando bastante De lo que son Pero bueno ¿Quién soy yo para opinar? Solamente un Fiel servidor de la gente Y Todo puede suceder Con Behemoth De cualquier modo Me gusta muchísimo esta banda Saludos chicos